La señora Luisa ya habló para solicitar sus accesos. Les recuerdo que para entrar o salir del edificio se les van a revisar siempre su bolsa o mochila. Sí, gracias. ¿Qué horas son estas de llegar, eh? Ay, perdón, mamá, se nos fue el tiempo, pero no es muy tarde, ¿o sí? ¿Dónde andaban? Fuimos con Chema y unos amigos. Quería que Diana los conociera y pues al final va a ser su cuñado. ¿Qué su cuñado ni qué ocho cuartos? ¿Y tú? ¿Fuiste a la escuela? Sí, tía. Justo pasaron a recogerme. Sí, por lo menos alguien es responsable. No quiero que anden tan tarde en la calle y menos con ese muchacho. Tía, Chema es muy buena onda. Esa es la última vez. ¿Vos lo que tienes contra Chema o qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer si se casan, eh? ¿De qué van a vivir? Te tiene como tonta con sus promesas que no son realistas. Podrías intentar conocerlo mejor. Lo que tienes son prejuicios. Ya somos adultos. Sí, pues algún día me darás la razón. Y ya vayas a acostar. Las dos. Estuve pensando y no creo que sea buena idea. Princesa, nunca he sentido esto por nadie. Yo sería capaz de matar con tal de darte lo que te mereces. Tú dices que me amas, pero no estás dispuesta a luchar por nosotros. Te amo. Tú eres mi todo. Entonces, confía en mí. ¿Sí? Y así suena el dicho con la sonora santanera. Y así suena el dicho con la sonora santanera. Fue este oro en mi vida. Fue este un trago amargo. Aunque el amor es cielo, todo se va apagando. Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años. Mucho mejor estar solo que mal acompañado. Y como dice el dicho, la vida te da sorpresas. Árbol que nace, trucido, nunca su rama endereza. Como dice el dicho, echando a perderse, aprende. No sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes. Como dice el dicho. La verdad es que cuando te ayudé no se me hizo tan pesado. Ay, pero a ver si hoy no me quedo dormida en las clases. Pero estás contenta. Sí, la señora es exigente. Pero no creo tener problema con terminar a tiempo. Ahora que me paguen, quiero mandarle la mitad del dinero a mi mamá. Y darle el restante a mi tía. Eso les va a ayudar mucho. Ay, sí. Oye, ¿ya conseguiste trabajo? Justamente de eso queremos hablarte, prima. La verdad es que si te dimos el trabajo de Melis, es para que nos ayudes a todos. ¿Cómo es eso? Sí, pues ya entraste al departamento de la señora Luisa, ¿no? Ya te diste cuenta que tiene mucho dinero, joyas escondidas. Y todo lo tiene guardado. Ni lo utiliza. ¿Me están pidiendo que robe? No, 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 no. Estamos pidiendo que nos eches la mano a todos. A tu tía y a tu prima. Que ellos no te han pedido nada desde que tú llegaste. Ni un solo centavo. Y a Liz y a mí. A quien hicimos una vida juntos. ¿Estás de acuerdo con esto, Liz? Pues es que ya viste cómo el otro día estaba sufriendo mi mamá. ¿Tú crees que es justo que a su edad se esté peleando así con el casero? Imagínate. Ella puede vivir en su departamento. Gemma y yo podemos integrarnos como familia y... Tu mamá se puede venir a vivir acá. ¿O qué? ¿A ti te gustaría volver a tu pueblo? ¿Con tu hermano, el abusador y borracho? ¿Me estás amenazando? No, 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 para nada. ¿No? Lo único que te estoy diciendo es la verdad. Porque si Liz y su mamá perdon la casa, tú no vas a tener dónde vivir. ¿O sí? Claro, vas a limpiar. Suéltame. Están a punto de llegar los demás. Oye, todavía estamos a tiempo de cancelarlo todo. Podemos conseguir mejores trabajos. Yo sé que no va a ser fácil, pero... Pero lo podemos intentar. Diana no está segura de querer hacerlo y... Y la verdad es que yo tampoco. A ver, princesa. Ya habíamos hablado de esto. Solo es cuestión de hacerlo una vez y ya. No lo vamos a volver a hacer. Confía en mí. Todo va a estar bien. Además, en este punto ya no puedo decirle a los muchachos que siempre no. Confía. Confía. Sí, hola. Bueno, tengo que ir al baño primero. Sí, sí, sí. A ver, primita. Si esto no te quedó claro, esto no es opcional para ti. Lo tienes que hacer sí o sí. Si no, yo me encargo de que te regresen a tu pueblo. Y ni una sola palabra, Liz. ¿Entendiste? Ya estoy listo. Muy bien. Mañana es el día. Mañana temprano va a llegar un camión a tapar las cámaras del edificio. El camión yo lo conseguí con unos amigos. Ellos me lo van a prestar. Luisa se va a desayunar una vez a la semana con sus amigas. Ay. Te encargo la casa, Diana. No sé si todavía estés aquí cuando regrese yo. Sí, señora. ¿La cuidas bien? Sí. Yo voy a entrar y voy a hablar con Rogelio para que deje salir a Diana sin problemas. A fuerza tiene que ser Rogelio. El otro guardia no creo que vaya a cooperar. Jimmy va a estar listo con la motocicleta fuera del edificio para que en cuanto salgas, Diana, se peleen lo más rápido posible. Liz ya sabe dónde está la caja fuerte. También las llaves. Para que tú puedas accionar lo más rápido posible. Tengo todo bajo control. Así que confíen. Hoy ya no hay machatas. Así que venga. A celebrar con actitud. Por un nuevo futuro. Juntos. Alex, ven. Necesito hablar un poco contigo sobre las cámaras. Ven, mi amor. Si haces algo fuera del plan, yo me encargo de regresarte con tu hermano al borracho. ¿Entendiste? Éxito, primita. Amén. La segunda. Vamos. Gracias. Ay, Dios mío, ¿dónde dejé mi celular? ¿Qué estás haciendo? No, señora, no es lo que parece, puede explicarlo. Pero confíe en ti para que te quedaras solo en mi casa y con esto me bajas. No, pero ahorita mismo le voy a hablar a la policía para que venga por ti. No, no, señora, por favor, se lo pido, no, por favor. Sí, pero, a ver, señorita, no, ¿a dónde vas? Pero ni creas que vas a huir. Permítame, señorita, permítame. Señora, por favor, no puedo explicar, no puedo explicar, por favor. No, a mí no tienes que explicarme nada, es a la policía. Señora, no puedo regresar a mi casa, por favor. A tu casa, no, a la cárcel. Señorita, otra vez, señorita, por favor, ven acá, no vas a huir. No, no vas a huir. Ay, ay. Ay, ay. Pero, pero, ¿estás loca o qué? Ay, no te muevas de ahí, también quiero una ambulancia. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se va a yemir si no era parte del plan? Tenemos diez. No, tenemos que ver qué está pasando, no podemos dejar a alguien allá arriba. Haz lo que tú quieras. Deberías hacerme caso. ¡Chema! ¡Me estaba robando! Y yo no puedo permitir esto. ¡Vámonos a la tiranilla y la llevan! ¡Diana! ¿Y tú qué haces aquí? Quiero ver cómo está mi prima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es que me estaba robando! Y se va a ir a la fiscalía, general. No, no es su culpa. Llévenme a mí a su lugar. Liz, por favor, no interfieras. Van a terminar de vendarme. ¡Y se la llevan, se la llevan! ¡Por favor! ¡Jelio! ¡Ayuda a la señorita Liz a la calle! No, 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 pero Diana es menor de edad. La justicia, diría que sé con ella. Ya no estén durmados. No, 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 por favor, no se la lleven. Déjame a él, por favor. Deje que se vaya. ¡No, por favor, por favor! ¡No quiero ser a Liz, por favor! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tranquila, tranquila! Voy a buscar ayuda, tranquila. No, por favor, Liz, por favor, díle. No, se la van a llevar ya. Díresela. Y tú, llévatela, señora Liz, por favor. ¡No, por favor, por favor! ¡Ya, por favor! Tranquila, díela, tranquila. Voy a buscar ayuda, por favor. ¡Llévatela ya, Rogelio! El siguiente proyecto va a ser un éxito. Es en la zona sur. Pero ya, quiten esas caras, que estamos bien y estamos aquí, ¿no? Tenemos que ayudar a Diana. Se la están llevando a la Fiscalía General. Me prometiste que todo iba a estar bien. Ese ya no es nuestro problema. Ella aceptó y bien sabía cuál era el riesgo. No, ella no quería hacerlo. Se aceptó eso porque tú lo obligaste. Nada más yo la obligué. Si me quieres echar la culpa, está bien. Pero te recuerdo que tú también aceptaste. Lo hice por nosotros. Por nuestro futuro. Chema, todavía estamos a tiempo. Vamos a ver cómo sacamos a Diana y después, después encontramos la forma. Claro. Entonces, si te creíste todas esas cursilerías. ¿De qué hablas? Nos estuvimos viendo vestidos. Me dijiste que harías todo por mí. Reacciona. No seas tontita. Por favor, madura. Estoy en cosas más importantes. Por favor. Bueno, es en la zona sur. Es una señora. Tiene 57 años. Tiene un nieto. Pones pilas ahora sí con el croquis. La regué, mamá. Tenías razón en todo. A ver, a ver, a ver. Cálmate. ¿Qué pasó? Se llevaron a Diana a la Fiscalía General. ¿Por qué? ¿Cómo le hacemos? Ok, mamá. Pues podemos venderme anillos si quieres. Ay, hijita. Esa porquería no vale nada. Mira, ya vámonos. Ándale. Sí, mamá. Chema la chantajeó. Y yo la convencí. Y ahora se llevaron a mi prima a la Fiscalía General. Mi mamá le habló a un abogado y me dijo que lo esperara aquí. Bueno, hay que ver qué dice tu abogado. Pero, si es una niña a la que obligaron a robar, y lo puedes comprobar, tu prima es víctima de explotación. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues, necesitas pruebas. Tal vez mensajes de texto. O si tú estabas ahí, puedes testificar. Sí, sí, yo estuve ahí todo el tiempo. Y no me importa si tengo que ir a la cárcel. Yo puedo explicarlo todo. Bueno, probablemente sí eres cómplice. Pero, espero que no acabes en la cárcel. Vas a ver que todo se va a arreglar. También podría ayudar conseguir el perdón de la víctima a la que robaron. No es fácil. Pero, pues, todo suma, ¿no? Pues, voy a ir a hablar con la señora Luisa. Todo lo que pueda hacer por Diana, lo voy a hacer. Bien tenía razón, don Tomás. Lo que fácil viene, fácil se va. Pues, sí. Perdón, Luisa. No puedo permitir que entres. Yo entiendo, señora. Pero, necesito hablar con usted. Necesitamos que le otorguen el perdón a mi prima Diana. No, no, no. Yo ahorita no puedo hacer nada. Está en manos de las autoridades. Tiene un problema por tenerla ahí, trabajando cuando tiene 15 años. Ahora tengo que pagar un multón. Y ella me dijo que sus papás sabían, Liz. Sí, señora. Usted tiene razón, pero... Pero es que Diana también es una víctima. Yo soy la que tendría que ir a la cárcel. ¿Tú fuiste tú la de la idea? No, no, no exactamente, pero... Pero ayudé a que todo esto sucediera. Mi novio me tenía muy engañada y... Y me prometió muchas cosas y... Yo voy a ser testigo para que Diana pueda salir. Pero necesitamos toda la ayuda posible. Por favor, se lo suplico. Yo le puedo ayudar a pagar la multa. No, no, yo también tengo que aceptar mi error. Y debería denunciarte a ti también. Pero entiendo lo que es que te engañen, por favor. Eres muy joven, hija. Pues... Pues dime, ¿cómo puedo ayudarles? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias. ¿Qué haces aquí? Pensé que ya habíamos terminado. Y yo pensé que me amabas. Y que querías pasar tu vida conmigo. Y ahora mi prima está detenida por tu culpa. ¿Crees que eso no importa? ¿En serio? El que debería de estar enojado... Soy yo. Me reunieron un proyecto de meses. ¿Y todo hubiera salido bien? Si no es por la culpa de tu primita estúpida. ¿No sabes qué? No me importa. Ya les perdoné. Porque ya estoy trabajando en otro proyecto. Porque así soy. Me das lástima, Chema. Y quiero decirte que vas a acabar en la cárcel. Porque ahora soy yo la que estoy dispuesta a todo. ¡Ay, princesa! Bien sabes que nunca vas a poder con alguien como yo. ¡Ese! ¡Ese es el que obligó a mi prima a robar! No, no, no. No es cierto. Ella está mintiendo. Está ardida porque... Porque la corté. Eso es todo. No es cierto. No hay pruebas contra mí. Yo soy inocente. De verdad. Aquí van a encontrar todas las pruebas que necesiten en su contra. No. No, por favor, no. No. Me las vas a pagar. ¿Me las vas a pagar? ¿Escuchaste? Esto no se va a quedar así. Ya soy inocente. Pasa, hija. Sí, tía. Perdóname, prima. Por favor, perdóname. Tranquila, ya todo está mejor. Pero debe haber sido horrible. No puedo ni imaginarme todo el miedo que tengas de estar ahí encerrada. Sí, mi tía ya me contó todo lo que hiciste por mí. En serio, gracias. Pues es lo mínimo que podía hacer. Lo bueno es que la señora Luisa accedió a ayudarnos y encontraron varias pruebas en contra de Chema. Va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Sí, ahí es donde se tiene que quedar. Espero que tú hayas aprendido la lección, aunque sea de esta manera, ¿eh? Pues sí, por lo menos estoy libre y voy a cumplir el servicio comunitario con mucho gusto. Bueno, yo creo que debes de estar muy cansada, hija. ¿Por qué no te vas a acostar? Sí, han sido días muy difíciles. No, ya cuesta un rato, ¿sí? ¿Qué pasó con el abogado? ¿Cómo le vamos a pagar? Pues, bueno, accedió a bajar un poco los honorarios en cuanto supo bien cómo estaba lo de Diana. Pero bueno, ya iremos bien. Muy bien. Gracias, mamá. Te prometo que voy a trabajar el crimen para pagar todo. Y al tal guardia Rogelio lo corrieron en cuanto supieron que iba a ayudar. No sé si alguien lo denunció, pero el otro guardia dijo que ya había visto cosas de él. Qué bueno que todavía existe gente honrada. Claro. Mamá, ¿pero tú qué haces aquí? Mi hija, tu tía me ayudó y ya por fin me vengo a vivir con ustedes. Mi hermano entró en rehabilitación. Ya no debes tener miedo, hija. Muchas gracias, tía. No, agradecele a Liz. Todo fue idea de ella. No, no, no. Después de todo lo que te hice pasar, yo no sé cómo le hice caso a Chema y cómo me dejé engañar así. Yo ya te perdoné, prima. Deberías de hacer lo mismo. No creo que pueda. Va a estar complicado. Las cosas que valen la pena no son fáciles. Como dice el dicho, lo que fácil es. Las cosas que valen la pena no son fáciles. Las cosas que valen la pena no son fáciles.